Esto es Copa Inhala, recién nombrado Pueblo Mágico, este 7 de agosto. Un conflicto entre transportistas generó una intensa balacera, quema de unidades, vandalismo y bloqueo carretero. Información preliminar da cuenta que la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC, realizó un bloqueo carretero apoyado de unos 300 de ciudadanos ante las acciones de verificación de la Secretaría de Movilidad y Transportes que dirige Aquiles Espinosa, en donde les retuvieron unidades. Este bloqueo culminó en violencia. En el bloqueo que realizaron en la entrada de la ciudad, se reportó agresiones hacia otros transportistas, principalmente de la Cooperativa de Autotransporte Soque. Como parte de los disturbios, una unidad de la Policía Municipal fue quemada y una de la Policía Estatal fue apedreada. Estamos en un pueblo sin ley, un pueblo sin ley donde no hay presidente municipal, no hay autoridad que ponga un alto a la delincuencia. El Ayuntamiento de Copa Inalá emitió en sus redes sociales un pronunciamiento donde pidió a la ciudadanía mantenerse al margen de la situación para evitar exponerse al peligro. Para las 5 de la tarde, se reportó que la vialidad ya había sido desbloqueada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Ayuntamiento de Copa Inalá El Ayuntamiento de Copa Inalá El Ayuntamiento de Copa Inalá El Ayuntamiento de Copa Inalá